Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar con nosotros, porque necesitamos la presencia de todos. Gracias a aquellas personas que también alguna vez, de una u otra manera, necesitan de nosotros. Nosotros hoy necesitamos de ustedes y les agradezco profundamente en nombre de cada uno de los policías que estamos aquí reclamando, les agradezco profundamente su presencia. Vamos a seguir esta lucha hasta que alguien del gobierno, el ministro o quien sea, se acerque por lo menos a darnos la esperanza. Ellos saben cómo funciona esto, están acostumbrados a simular, están acostumbrados a mostrar un por lo menos que vengan y sonreírnos a todos. Queremos que lo larguen, no tienen derecho a tenerles encerrados, no tienen por qué quitarles su libertad. Ellos son libres y eligieron la libertad. Nadie tiene derecho de encerrarles. Por qué, por qué, por qué, por qué le quitan la libertad a esos pobres muchachos que siempre vivieron el pecho por nosotros. Y hoy eligieron la verdad, no la mentira ni la porquería, que se van a ensuciar la institución. Queremos que abran el perdón y larguen a los compañeros. Aquí están lo que nosotros queremos, policías dignos, que nos defiendan a nosotros los civiles de lo que no lo son, de lo que son capaces de robar y lo que han robado durante tanto tiempo. Todos los jefes de policía que han pasado por las instituciones, empezando desde Ferreira para abajo y para arriba. Por favor, ya basta. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Cuándo van a buscar el cambio si no es hoy?